Buenos días a todas y a todos, con motivo de cumplirse el día de hoy, 23 de mayo, el vigésimo cuarto aniversario de la creación de la Reserva Nacional El Yali, el año 1996, hemos querido, a través de este material audiovisual, compartir con todas y todos ustedes la belleza de esta área silvestre protegida. Si bien hoy en día este hermoso entorno es víctima de un periodo de sequía que se prolonga por varios años ya. La Reserva Nacional El Yali es parte del territorio que comprende el humedal El Yali, cuya superficie es de 11.500 hectáreas y pertenece al complejo de 55 humedales del litoral central de la provincia de San Antonio, que va desde Algarrobo al río Rapel. La Reserva Nacional El Yali en sí posee una superficie de 520.37 hectáreas y dentro de sus límites alberga tres cuerpos de agua, conformados por la Laguna Matanza, Laguna Colejuda y Laguna Albúfera o Costela. Asociados a estos cuerpos de agua existen aproximadamente 128 especies de avifauna acuática que edifican, se alimentan, se reproducen en los pajonales que rodean estas diferentes lacunas. En ellas encontramos a los residentes inmigratorias. Además, esta unidad ostenta la categoría de sitio de importancia internacional, de acuerdo a la Convención de Ramsar del 2 de enero de 1996, con el número 878. Finalmente, quiero destacar otro factor de importancia de esta unidad. Me refiero a la composición de su personal, cuyos integrantes día a día cumplen las múltiples funciones que en ellas se desarrollan. Entre ellos puedo mencionar el colega guardaparque, Cristian Villalobos, los auxiliares guardaparque, señorita Viviana Farías, don Enrique Calderón y don Marcelo Hauser. Bueno, después de esta breve introducción, los invito a ver este material que hemos preparado para ustedes y que ojalá sea de su agrado. Gracias. Este espacio natural forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y es administrado desde 1989 por la Corporación Nacional Forestal. La reserva debe su nombre a la presencia del humedal El Yali, zona húmeda conformada por 14 diferentes cuerpos de agua distribuidos en el territorio, entre lagunas, esteros, ríos, embalses y desembocaduras. En su totalidad abarcan unas 11.500 hectáreas de superficie. Los límites administrativos de la Reserva Nacional protegen solo tres cuerpos de agua del humedal El Yali. Laguna Colejuda, la más pequeña de las tres lagunas que conforman la reserva. Está ubicada al sureste de las oficinas de Coná. La observación de agua y fauna en esta laguna suele ser mejor debido principalmente al menor tamaño de ésta, ya que disponen de lomas más altas para una visión más panorámica. La vegetación encontrada en Laguna Matanza corresponde a Pajonales, la cual constituye el lugar de nidificación de aves ribereñas y acuáticas. En cuanto a la fauna asociada a este lugar, encontramos aves estacionarias y permanentes que llegan a reproducirse. También mamíferos y anfibios, entre otros. Música Sin lugar a dudas, la albúfera o laguna costera, es el lugar donde mejor se puede observar la bifauna del humedal. Esta laguna es la que se encuentra más cercana a la costa dentro de este humedal. Allí se produce la unión de aguas dulces y saladas. El Yali ha sido considerado como un sitio importante de nidificación de diversas especies de aves de la zona central de Chile y lugar de protección, descanso y alimentación para especies migratorias. Esto lo ha convertido en el área con mayor concentración de avifauna de la zona central del país, contándose más de 115 especies, entre las que destaca el cygne coscoroba, el cygne de cuello negro, flamenco chileno, gaviota caui, diversa variedad de patos, la garza cuca, guala, pelícanos, playero y pequenes, entre otros. y 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 Además, la Reserva Nacional El Yali fue declarada sitio prioritario de conservación de la biodiversidad por el Estado y es reconocido como medal de importancia internacional por la Convención Ramsar. Con motivo de cumplirse el día de hoy, 23 de mayo, el vigésimo cuarto aniversario de la creación de la Reserva Nacional El Yali, el año 1996, hemos querido compartir con todas y todos ustedes la belleza de esta área silvestre protegida. Si bien hoy en día este hermoso entorno es víctima de un periodo de sequía que se prolonga por varios años. La Reserva Nacional El Yali es parte del territorio que comprende el humedal El Yali, cuya superficie es de 11.500 hectáreas y pertenece al complejo de 55 humedales del litoral central de la provincia de San Antonio, que va desde Algarrobo al río Rapel. La Reserva Nacional El Yali en sí posee una superficie de 520.37 hectáreas y dentro de sus límites alberga tres cuerpos de agua, conformados por la Laguna Matanza, Laguna Colejuda y Laguna Búfera o Costeta. Asociados a estos cuerpos de agua existen aproximadamente 128 especies de ave y fauna acuática que edifican, se alimentan, se reproducen en los pajonales que rodean estas diferentes lagunas. En ellas encontramos aves residentes y migratorias. Además, esta unidad ostenta la categoría de sitio de importancia internacional. De acuerdo a la Convención de Ramsar del 2 de enero de 1996, finalmente quiero destacar otro factor de importancia de esta unidad. Me refiero a la composición de su personal, cuyos integrantes día a día cumplen las múltiples funciones, entre ellos puedo mencionar el colega guardaparque Cristian Villalobos, los auxiliares guardaparque Viviana Farías, Enrique Calderón y Marcelo Jausa. Gracias.